Dentro del proceso de campañas electorales que se vienen desarrollando, Ilish Ruiz Reynel estuvo presente en el foro desarrollado por la Pastoral Social para Aspirantes a la Alcaldía y en la cual se plantearon varias propuestas para la población con discapacidad en el municipio de Pasto. Hemos sido invitados a este espacio organizado por la Dirección de Inclusión Social de la Pastoral Social de la Diosesis de Pasto. Y me siento en casa porque he sido siempre un servidor de la Iglesia, un servidor del Reino, un servidor de nuestra Diosesis de Pasto. En este aspecto lo que se ha tratado es invitar a las distintas candidaturas a la Alcaldía de Pasto y obviamente en mi caso como candidato al Consejo para pensar la resignificación de la discapacidad y a partir de esta resignificación de lo que hoy se está hablando, poderle dar una orientación de política, de gobierno y de acción social y comunitaria participativa a el desarrollo de nuevas acciones e iniciativas en favor de las personas con discapacidad tanto temporal como permanente y también a las personas en situación de discapacidad. El candidato al Consejo destacó la importancia que se le debe dar a esta población y resaltó que es necesario darle una caracterización a esta comunidad para así poder conocer los factores de bienestar que tienen estos ciudadanos y sus familias. Nosotros sabemos que por el censo del 2018 del DANE, ya para el 2019 nosotros obtuvimos una información general sociodemográfica de la población con discapacidad en Nariño y ocupamos el tercer lugar a nivel nacional. En Pasto, a partir de este censo, se habla más o menos de unas 10.500 personas y hemos visto que desde la pandemia para este tiempo, obviamente se ha ampliado esta población. Lo primero que hay que hacer es generar una caracterización más específica de esta población con los siete tipos de discapacidades que existen y obviamente ver todos los factores de estado de bienestar. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son sus condiciones de vivienda, sus condiciones de salud, sus condiciones de educación, sus condiciones de participación en la vida activa de la comunidad? Porque no tenemos que verlo desde unas barreras únicamente físicas, porque también tenemos que ver el tema de la accesibilidad a los espacios físicos que tienen las personas, sino también la accesibilidad al mundo laboral, la accesibilidad al mundo educativo, al mundo del entretenimiento y al mundo del desarrollo humano integral, que es en donde nosotros como ciudadanos podemos, a partir de lo que ya muchas sociedades han avanzado, que se llama la sociología de la empatía, podamos ya empezar a limitar y ojalá algún día destruir esas barreras que ya no solamente son físicas e institucionales y económicas, sino son barreras sociales. Finalmente, el aspirante al consejo manifestó tener una amplia experiencia en el tema de discapacidad y que por ello ha trabajado desde diferentes ámbitos, no solo a nivel regional, sino también en el ámbito nacional y estos espera ponerlos a disposición de toda la ciudadanía. La experiencia en este tema es muy amplia y la puedo llevar obviamente con toda autoridad y con todo respeto, cariño y efectividad en el Consejo Municipal de Pasto, porque yo fui director nacional del Servicio del Ciudadano de la Presidencia de la República. También participé en la construcción de la nota técnica de accesibilidad a espacios físicos para población vulnerable en Colombia. Mi prima Mercedes Ruiz tuvo un doctorado y una tesis laureada con accesibilidad para personas con discapacidad en Manchester y ha sido aplicado para los estudiantes de arquitectura en el SESMAC aquí en Pasto.